Y alarmados nos encontramos por los contagios de dengue, ya son más de 5.000, además de que 4 personas han muerto de forma sospechosa, esto ante la emergencia que estamos viviendo, esto se podría convertir en una epidemia en los próximos días. Estamos hasta la actualidad 5.995 casos, esto se debe a expensas de un incremento de las lluvias que han venido a generar un aumento en los casos de dengue, es un poco del 5%, son menos. Con este 40% de aumento, doctor, ¿seguimos en zonas de alerta o estaríamos próximos ya a una epidemia de este virus? No, el canal endémico se comporta en una zona de alerta, ¿verdad? Todavía a nivel nacional, ¿verdad? Los departamentos con mayor incidencia de casos, está la región sanitaria del municipio del Distrito Central, la región sanitaria de San Pedro Sula, el departamento de Cortés, el departamento de Choluteca, el departamento del Paraíso. Hasta esta fecha ya se ha reportado ayer la muerte de un menor de 8 años de edad, lo cual incide en la tasa de incidencia de mortalidad, y que ya se cuantifican 5 casos por muerte de dengue, ¿verdad? De las cuales 4 todavía se están investigando, falta la parte del laboratorio para que esto se confirme, ¿verdad? Pero sí es de lamentar, ¿verdad? Que la población no hace de su parte, ¿verdad?